La agrupación está luchando para contar con una propiedad para gestionar la construcción de un nuevo salón que tanto les hace falta. En noviembre del año pasado, el Consejo Municipal de Pérez de León aprobó realizar un convenio de permiso de uso de una propiedad entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo de Palmares. El acuerdo fue aprobado por elegidores y solo quedaba pendiente la firma entre la alcaldía y el presidente de la organización. Sin embargo, a la fecha no se concreta esta firma, así lo indicó el presidente de la Asociación Rolando Morales. Totalmente vino la campaña política, entonces como que todo quedó a stand-by, hemos tratado de reunirnos con la alcaldesa para que nos firme el convenio de uso precario, el lote que está aquí ubicado en el Toro, para hacer el proyecto del salón multiuso, pero lamentablemente la alcaldesa no está atendiendo. Ya nos reunimos con Jeffrey Montoya, el futuro alcalde, él nos ha brindado su apoyo de este particular y otros proyectos. Ya lo pusimos al tanto, hace como un par de semanas reunimos con él para decirle más o menos qué es lo que tenemos en mente. Y esperamos que nos dio su apoyo incondicional sobre este tipo de proyectos. El dirigente indicó que es necesario esta firma, porque así se tendrá la propiedad para gestionar la nueva infraestructura ante la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Inadeco. La obra costaría unos 800 millones de colones, pero pretenden hacerlo en etapas. Tenemos un especialista trabajando en el tema, el problema ha sido que vino la campaña y el mismo Jeffrey me dijo, me hubiera gustado que la actual alcaldesa hubiese firmado con ustedes el convenio, así como quedó en el acuerdo municipal. Pero no entendemos después de la campaña, pues sí, no está atendiendo. Hemos tratado de reunirnos con ella para ver si esto queda finiquitado. Incluso hemos mandado documentos a la gente jurídica de la municipalidad, pero lo que nos dicen es eso, está falta que el documento, el contrato lo revisa la alcaldesa. Yo voy a tratar de que este mes de abril se quede finiquitado esto con la actual alcaldesa. En este proyecto tienen varios años trabajando y esperan que en este mes se logre la firma, antes de que salga de la administración la alcaldesa Vera Corrales. ¿Por qué? Porque es un asunto que ya lo habíamos, se había tomado un acuerdo en esta administración, habíamos hecho las gestiones con esta administración. Pero de no poder, pues de ahí no nos queda otra que ya Jeffrey está al tanto del asunto de que sea este nuevo alcalde que nos dé este lote. Y empezar las obras para los proyectos y el anteproyecto. Bueno, el anteproyecto ya está, el proyecto para que Dinaeco nos dé el financiamiento. Porque es un proyecto que ustedes vienen luchando hace años. Varios años, varios años, inclusive le hemos dicho que no a algunos grupos de trabajo porque solamente con Dinaeco podemos hacer un proyecto. Y le hemos dicho que no porque tenemos esto como una prioridad de ser un salón multiuso y ver porque ya este salón nuestro es muy pequeño para el tamaño de nuestra comunidad. Actualmente, la comunidad de Palmares de Pérez de León cuenta con este salón comunal, el cual afirman que ya no tiene la capacidad para la cantidad de actividades y la población que vive en la zona. Con este nuevo salón se darán múltiples servicios culturales, deportivos y otros a la comunidad. Igualmente, que podría ser utilizado con gran eficiencia como albergue en situaciones de emergencia en el cantón.